Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. De un modo contemporáneo, Onda Paz Radio busca trazar puentes de diálogo con las sociedades de su sede en Barcelona. El mensaje de Jesús permea la programación, siempre con relevancia para el día a día de las personas de hoy, del siglo XXI. Hoy nos acercamos hasta allí para conocer mejor esta emisora cristiana evangélica. Pero antes de ver nuestro reportaje queremos animarte a entrar en nuestras redes sociales y responder a esta pregunta. ¿Qué tipo de contenido buscas en los medios de comunicación y por qué? Pues vamos ya a ver nuestro reportaje sobre Onda Paz Radio. Señoras y señores, estamos en marcha. Este tren es imparable, es como la vida misma, una parábola viviente. Barcelona es uno de los lugares más cosmopolitas del mundo. Situada junto al Mediterráneo, la ciudad condal impregna de olor a mar su singular arquitectura, sus calles pintorescas y sus paseos concurridos de actividad multicultural. En este enclave nace en el año 2000 Onda Paz Radio, una propuesta radiofónica inspirada en una cosmovisión cristiana de la vida. Para el futuro próximo busca emitir en Girona, Tarragona y Lleida con el nombre Onda Pau Cataluña. La radio te puede facilitar moverte. No tengo que salir en un sitio mirando la tele, sino me puedo ir moviendo de un sitio a otro. Ese nombre Onda, la Onda, es muy característico en diferentes emisoras en Cataluña. Entonces pensé que en el espacio radiofónico no había un nombre como Onda Paz, por ejemplo, y pensé que nosotros nos caracterizamos por un mensaje de paz. El Evangelio es el Evangelio de la Paz, paz para todos los hombres. Y entonces a partir de ahí se me ocurrió y le dimos personalidad jurídica. Nuestro eslogan es contamos la vida en clave diferente. Entonces a través de esta clave diferente de contar las cosas, lo que más hacemos es entrevistas, tertulias de actualidad, entrevistas de actualidad, debates de actualidad. Nos gusta estar mucho en auge en lo que está pasando en la sociedad. También tocamos muchos temas de familia, hacemos muchas entrevistas de temas de familia. Queremos poner mucho en valor el tema de la familia. En los últimos años del 90, del 95 al 99, trabajaba en el Nacero. Y recuerdo cuando yo le dije a mi director general, que me marchaba, que sabía que era pastor evangélico y que era también comunicador social, periodista, me dijo, pero no puedes combinarlo a estar aquí y estar allí. Y digo, no, no, voy a dedicar todo mi esfuerzo a impulsar un proyecto radiofónico. Alguien ha dicho que la radio es el antidepresivo más eficaz, porque hay mucha gente sola. La experiencia de Julio Pérez en la radio comercial y su vocación pastoral le llevaron a poner en marcha unos años antes el programa El Tren de la Vida, que ocupa todavía hoy un lugar fundamental en la programación. El arranque del magazín de actualidad se difunde en emisoras evangélicas de toda España, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Barcelona. Las entrevistas realizadas a varios atletas de élite cristianos le darían un impulso vital. Yo creo que El Tren de la Vida fue un proyecto innovador en su tiempo, en nuestro ámbito cristiano evangélico, porque el formato de la entrevista, tertulia y además un magazín como tal, con diferentes secciones, también interpretando la vida en clave de un viaje, un viaje en tren, que es muy descriptivo de la vida humana. Todos viajamos hacia alguna parte. Cuando Jesús empezó su ministerio no había medios de comunicación tal y como los conocemos hoy. No había prensa escrita, no había televisión, no había radio, pero no fue un problema para que él subiera a transmitir su mensaje. Estábamos acostumbrados a un formato muy religioso, en cuanto a la, bueno, diría la retórica, pero yo notaba que había una desconexión con el mundo de afuera. Yo quería hablar de cosas de la vida y a través de eso también hablar de la fe, de la espiritualidad, el yo ciego de la espiritualidad humana, ¿no? Y entonces, bueno, pues poco a poco fuimos articulando, tomó forma y de hecho hemos visto que ese modelo, ese formato se ha trasladado a, bueno, a todas las emisoras de nueva generación. La buena noticia es que Jesús vino para morir en la cruz, para redimir nuestro fallo moral, que se llama pecado. El Evangelio, por tanto, es transformador y al mismo tiempo es revolucionario. El Evangelio es atemporal. Además, este mensaje de la buena noticia es el que hoy necesitamos. Amigos oyentes, de nuevo somos el programa Escrit Està, aquí a Una Pau, Cataluña. En el casi cuarto de siglo de Onda Paz y en la etapa previa con el magazín inicial, este proyecto en las ondas ha recibido miles de respuestas de los oyentes. Una de ellas es la del prestigioso pintor Sergi Barnils, quien desde la intimidad de su estudio profesional escuchaba El tren de la vida. El contenido le ayudó a descubrir cuánto necesitaba tener una relación personal con Dios. Ahora Sergi también participa con su propio programa sobre arte. Ahí veía que eran personas que aquello lo llevaban dentro, lo sentían, no era solo palabra, no era externo, era algo vivido. En catalán decimos biscut, pero de verdad, que lo llevaban en el ADN. Y entonces esto vi que era auténtico y me emocionó. Y empecé a tratar a Jesús a través de la lectura de la Biblia, toda, de tapa a tapa, y no me perdía un solo programa. Onda Paz puede llegar al corazón de una persona que a lo mejor va conduciendo y sintoniza casualmente Onda Paz y le puede cambiar la vida. Onda Paz llega también a la habitación de un hospital. De una persona que está pasando una situación de enfermedad y a lo mejor pues oyendo una predicación, oyendo una alabanza, oyendo un mensaje, le cambia la vida. Y verdaderamente eso es lo que nos anima a seguir. I en Lluc, al primer capítol, ens diu això que va inspirar a Joto, ens diu el sisè més. Me daban un oxígeno espiritual que yo había perdido durante muchísimos años y tenía un vacío existencial y una necesidad de Jesús. Pero tampoco entendía yo qué me pasaba, pero es que ahora lo he visto claro. Esto fue en el año 97, han pasado muchos años. Y sigo empapándome de la palabra de Dios, de la oración y sigo escuchando la radio porque me ayuda a cargar las pilas. A pesar de las dificultades en el camino, esta radio, que alcanza al completo el área metropolitana de Barcelona, trabaja con una profunda vocación de servicio a la sociedad. Comprometidos con la verdad, cuentan la vida en clave diferente a través de un mensaje de paz y esperanza. Pero no todo son palabras, sino que disponen de una plataforma solidaria. En la página web, ahí tenemos un apartado donde las personas pueden pedirnos algún motivo de oración para que nosotros estemos orando por ellos. Y luego también un apartado donde las personas pueden escribir, pueden pedirnos cualquier tipo de información, cualquier tipo de consejo y nosotros, pues gustosamente, se lo ofrecemos ya. Tenemos una buena relación con las diferentes administraciones públicas, con la Dirección General de Telecomunicaciones. En el último tiempo hubo la posibilidad de hacer otorgamientos, no era concursal, pero hubo una ley que todavía está prevalente, de otorgamientos o denegaciones y aparentemente se nos iba a otorgar la licencia. Pero no, 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 a la mayoría de emisoras, incluso seculares, de amigos que formamos una asociación de muchos años en la ciudad, fueron prácticamente todas, casi todas denegadas. Pues Onda Paz pretendemos que sea la radio de todos los cristianos. Cuando digo todos los cristianos me refiero al ámbito ortodoso, al ámbito católico y al ámbito protestante. Además, tenemos una vocación de llevar las buenas nuevas a todos aquellos que sintonizan nuestra emisora sin conocernos. El gran reto es hacer que el reino de Dios esté entre nosotros ahora, llevando el mismo mensaje que trajo Jesús en su día. Por ejemplo, en Cataluña tenemos, ya no hablo del imperio mediático de la Copa, que eso ya pues ahí está, ya no hablo de las 200 emisoras de Radio María que hay en todas partes, hablo de las 10 emisoras comerciales de Radio Estel que hay en Cataluña, que son católicas con misa diaria mañana y tarde, y que son muy buenas emisoras y muy profesionales, pero el agravio comparativo democráticamente es brutal, ¿no? Nosotros parece que tengamos que pedir limosnita, a ver si, por favor. No, estamos en la cuerda floja. Además, intercambia contenidos con distintos medios protestantes y conecta en directo cada día con los informativos de Cataluña Radio. Por otro lado, Onda Paz funciona gracias a la colaboración de muchas personas. Su carácter sin ánimo de lucro ha llevado a la emisora a crear una red de amigos dispuestos a apoyar de diversas formas, no solo económicamente. Ellos son los voluntarios. Son la base del proyecto porque sin ellos hay muchas cosas que no podríamos hacerlas. Son los encargados muchas veces de partes de edición a las que no llegamos, de llamadas, ponerse en contacto con las personas que nos ayudan, con sociocolaboradores, tanto por mailing como todo el tema de mensajería, cuando hay levantamiento de fondos. Los voluntarios lo son todo. Mi función aquí en lo que es la radio es la parte de contabilidad, la parte administrativa, también con los socios colaboradores, hago las remesas, preparo los papeles, luego colaboro con el director de la emisora también. Soy feliz de venir aquí y hacer cada programa, un programa que se llama Escrito está, hablamos de pintura, pero siempre el centro es el Señor, el arte es maravilloso y gracias al Señor que podemos hablarles a los demás, de Él mismo a través del arte. También he tenido un programa de radio, de intercesión, de oración y fue muy bueno también en ese sentido porque había muchas necesidades en las cuales la gente se podía abrir y orar y hablar, con papá, con Dios, pero también hablar con nosotros. Lo que pretendemos es que la ciudad, España y toda la gente que nos escucha por internet conozca del amor de Dios, conozca a la persona de Jesús a través de cómo contamos las cosas, desde Onda Paz, desde este altavoz. Qué interesante ver cómo Onda Paz busca conectar el mensaje del Evangelio con las situaciones del día a día. Esteban, ¿qué diferencia marca el tener este enfoque en un medio? Pues realmente creo que dan en el clavo a la hora de comunicar. En la Biblia vemos cómo Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, estaba hablando de las realidades espirituales eternas a las personas, pero teniendo siempre en cuenta su contexto terrenal, temporal, en el que vivía. La verdad es que Jesús hizo diferentes alusiones a medios como el agrícola, el ganadero, en los pueblos donde iba a predicar. También enseñó a la gente a ver y atender las necesidades de los más necesitados, pero también, por ejemplo, a relacionarse con las autoridades, como era el Imperio Romano en esa época. Y todo mientras abordaba la gran necesidad del corazón del ser humano. Mira lo que dice Mateo 18, 11. Está claro que Jesús se preocupó por la cuestión física y material de las personas, pero a la vez también trajo un mensaje de perdón y de salvación que él mismo iba a materializar muriendo en la cruz por todos nosotros. Así es, Benny. Trajo la posibilidad de tener paz con Dios. A pesar de que todos habíamos decidido vivir a nuestra manera sin respetar su perfecta voluntad. A pesar de que eso ha generado consecuencias terribles en nuestro mundo asfixiado de injusticias. A pesar de nuestros propios errores. Jesús murió y resucitó para llenarnos de paz. Él trae paz de un modo que nada ni nadie puede traer a nuestra vida. Esa paz con Dios inunda las vidas de sus seguidores, no solo en los momentos buenos, sino también a la hora de afrontar las mayores dificultades y problemas que se cruzan en momentos de oscuridad. ¿Conoces ya a Jesús, el príncipe de paz? Escucha su voz hoy y no te arrepentirás jamás. Antes de marcharnos, queremos animarte a leer la Biblia. Y gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España podemos regalarte esta Biblia. Si todavía no la tienes, llámanos al teléfono 911-743-4400 y te la haremos llegar gratis. Para los que formáis parte de nuestro club de amigos, vamos a sortear el libro El tren de la vida. Un libro de Julio Pérez que nos llega gracias a su autor. Muchas gracias por vuestra atención. Y no lo olvides, tú vales mucho para Dios. Gracias. 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 Gracias.